¡Claro! ¡Voy a buscar! ¡Voy a buscar! Voy contigo para allá, ya vengo ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Es una maravilla! ¡Es increíble! ¡Qué divino! Gracias, mi vida ¿Qué te parece la madrina que te... ¡Qué buena madrina! Gracias, mi vida ¿Qué te parece la madrina que te... ¡Qué buena madrina! ¡Ay, mi amor! ¡Te amo, te amo! ¡Vamos para allá de regreso! ¡Vamos para allá de regreso! ¡Vamos! ¡Me toca allá! ¡Tiene la misma voz! ¡Oíme la misma voz! ¡Misma voz! ¡Oíme la misma voz! ¡Misma voz! ¡Oíme la misma voz! ¿Sabes qué? ¡Hacían planos además de toda la familia! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Siente, soya! ¡Misma voz! ¡Oíme la misma de toda la familia! ¡Cantándolo todo! ¡Todo vengo ahora! ¡Todos haciendo fuerza! ¡Muchísimas gracias, bella! ¡Es divino! ¡Me muero! ¡Qué lindo tema! ¡Todos! ¡Hasta ella lo cantaban todos así! ¡Es que en casa son mis primeros fans! ¡Sí! ¡Sí, veía porque las caras de todos lo sabían de memoria! ¡Estaban todos cantando con vos! ¡Qué genial! ¡Muchísimas gracias, Susana! ¡Es un placer para mí! ¡Estoy muy feliz y para mí es muy importante estar aquí contigo hoy! ¡Mi amor! ¡Pero ojalá te vayas ya como a tu padre! ¡Ay, amén, amén! ¡Amén, amén! ¡Tienes la voz impresa! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! No, no, me fui un ratito a llorar ahí atrás. Me fui, me fui un ratito a llorar ahí atrás. ¿Viste a llorar ahí? Sí, pues me daba, me daba cosas ponerme a llorar en cámara y decidirme. ¡Pero alguien cantaba como toda la familia le contaba los... Me cantaba como toda la familia le contaba los... Me lo cantaba los... Lo cantaban como dándole fuerza. Me fui un ratito a llorar ahí atrás. ¡Ay, me encantaba como toda la familia le contaba los... Lo cantaban como dándole fuerza. Como apoyando. Como apoyando hasta la más chiquita Mi familia Tengo un defecto en la nariz Que es muy molesto Que me sucede igual en Vigo que en Madrid No me digas No sé por qué cuando me pongo muy nervioso Me da un picor irresistible en la nariz ¡Achís! Como me pica la nariz Como me pica la nariz Ya no lo puedo resistir Como me pica la nariz ¡Achís!